¡Suscríbete al canal! Venir aquí para bajarme el caché de lo que estoy haciendo ¿Eres el nuevo Focus o qué? Vamos a ver A Focus le encanta criticar mi trabajo Hay muchos vídeos por ahí de Focus critica en las escaleras de Vegetta Eso me ha llegado No, 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 eso fue la única No pasa nada Focus Desde entonces te tengo tachado Te tengo tachado Focus La única crítica constructiva Que al final me hiciste caso Porque soy de aceptar Los cambios si somos realistas Vegetta es humilde Si tú me dices un cambio Y lo veo lógico bien, pero mejor que no me digas nada Mejor que te calles Porque ese cambio Es como La película de origen Que ya me metes una idea en la cabeza Aquí barandillas no quedarían bien Ya en todo momento estoy haciendo las escaleras Y tengo las benditas barandillas Entonces no, se puede Vale, vale, vale Traele Susi que saco yo un trike de estos Te di no Si, si, los saco yo Este trike es mío Vas a flipar Su, su, su Pa, te lo dijo a ti Toma ¡Gracias! ¡Gracias!